expuestas al calor y también otra cosa muy común en estos tiempos es que tenemos como la idea de que el pelo del animal le provoca más calor entonces muchas veces el golpe de calor es muy frecuente en los animalitos que fueron a peluquería o que se les cortó el pelo porque el pelaje es protección tanto para el frío como para el calor sí entonces nosotros si nos parece que bueno que porque tiene mucha lanita mucho pelo largo le cortamos el pelo y le estamos sacando una barrera de defensa contra el calor sí o sea que no es generador de calor no no al contrario es un aislante el pelo en los animales es un aislante tanto para el frío como para el calor no está mal en algunos animales es ponerlos a la peluquería por dermatitis por pulgas garrapatas y otros problemas de piel pero tener en cuenta que no le estamos haciendo un favor o sea si lo acabamos de llevar a la peluquería lo acabamos de cortar el pelo con más razón en que cuidarlo en ese momento más sobre todo de las temperaturas extremas más allá de este caso en particular de los golpes de calor digo darle agua fresca al animal está bien si la agua sacada de la heladera por ejemplo si se le puede dar agua fresca sí sí en estos días no 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 en el golpe de calor si hay que tratar de que el agua no sea helada no bien ir con agua fresca pero no 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 tiene que ser drástico el cambio de temperatura y en el golpe de calor por ejemplo si si uno lo sumerge en agua tibia no digo frío pero por lo menos tibia que le que le produce no sería lo ideal ideal es siempre hacerlo con paños si con paños mojados húmedos y empezar a disminuir la temperatura del cuerpo en forma paulatina si no es recomendable la sumergirlo en agua al animal porque genera el hecho de que estar de estar con golpe de calor tiene una temperatura alta altísima así sí 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 que no necesariamente es fiebre pero si es una hipertermia bastante complicada que genera cuestiones metabólicas muy muy amplias no inclusive como digo suelen tener hasta convulsiones inclusive la muerte por 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 un una falla orgánica multiorgánica multiorgánica o sea exactamente todos los golpes de calor es muy común es muy común en esta época del año sí 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 bien por eso es muy bueno es muy bueno que la gente tenga conciencia de cómo actuar ante este tipo de cuestiones y otro de los temas doctora que nos interesa en esta época del año digo por las fiestas de fin de año que se viene es el tema de bueno todo lo que tiene que ver con los petardos con los cuetes con todo esto y el cuidado que uno tiene que tener este para con los animales que lo más recomendable la pirotecnia es un tema porque ellos están ellos tienen una sensibilidad auditiva mucho más amplia que nosotros ellos escuchan con una con una frecuencia mucho más elevada entonces los ruidos son muchísimo más fuertes para ellos a la vez estamos hablando de animales entonces no entienden que es un festejo que es algo que no pasa nada sí y bueno y se asustan mucho si inclusive hay animales que se asustan tanto que también se terminan muriendo si les da un paro cardíaco literal y bueno y pierden la vida y si no también otra cosa es que en la misma situación de estrés huyen y bueno se pierden los chocanautos claro yo no sabía que era tanto o sea que que les podía generar hasta un paro cardíaco sí porque eso es un susto muy grande animales que le tienen fobia a los ruidos extravagantes y bueno entonces esto es un tema de hecho es muy muy común que en esta época del año cuando se acercan las 12 cuando los los cuetes los petardos la pirotecnia está full este el animal entra en estrés y empieza a correr empiezan a dar vueltas de que el animal esté adentro por ejemplo para que el animal esté contenido ellos se sienten protegidos con nosotros y entonces suele pasar eso de que al encontrarse solos nada en la misma desesperación huyen y empiezan los accidentes también hay que tener varias cosas en cuenta una cosa es que nosotros estemos pasando las celebraciones ahí con ellos y otra es que los dejemos solos en casa se pueden tomar ciertos ciertas recomendaciones para para recaudos para que ellos estén un poco más tranquilos en casa si están solos y siempre lo indicado lo ideal es que estén en un ambiente más bien controlado cerrado por ahí se hay gente que le funciona ponerles la tele o música tranquila relajante y dejarlos en un cuarto por ejemplo cerrado entonces aislamos un poco el sonido del exterior y ellos al estar en un lugar conocido están un poco más relajados y si no si nosotros estamos en la casa siempre contener los que estén cerca nuestro tratar de que en ese momento que suele durar unos minutos generalmente no 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 es tanto que el animal esté este contenido por sus propietarios igual pero es menos el impacto es menos el impacto también hay una cuestión que viene siendo de hace muchos años que son las gotitas de acepromacina que se le dan a los animales es muy común que la gente les dé ese tipo de medicación y en realidad yo no lo recomiendo para nada porque esas gotas no lo van a dormir al animal simplemente lo dejan inmóvil entonces es peor todavía porque tenemos un animal que está asustadísimo y que encima no se puede mover entonces el estrés que tiene es muchísimo más elevado que si no tendría esas gotitas encima bueno muy bien doctora son todos consejos realmente muy bueno ya sabe usted amigo televidente lo que tiene que hacer en caso de golpes de calor pero y fundamentalmente en esta época del año que siempre se habla para esta época el cuidado del animal ante la pirotecnia mucho cuidado porque puede ser realmente muy complicado según dijo la doctora esta situación para las mascotitas bueno doctora bueno de este nos volvemos a encontrar el próximo mes de febrero porque usted comienza con su merecido periodo de vacaciones si así es nos vemos el año que viene bueno así que le desean mucha suerte felices fiestas igualmente el año y en febrero estamos como no bueno nos vemos el año que viene lo mejor doctora muchas gracias doctora cecila rodríguez nuestra veterinaria nuestra consejera en materia de animalitos y de mascotas este que no nos va a acompañar durante el mes de enero pero en febrero tranquilo porque en febrero va a estar con nosotros bueno vamos una pausa y luego seguimos en dinámica ya volvemos un saludo